Tenemos el placer y el orgullo de estar inaugurando esta nueva área de control integrado de turismo acá en la ciudad de Rivera, acá en el local comercial de Signerifri Shop. ¿Algo muy esperado por todos? Sí, en realidad este tema es un tema, digamos, como que venía siendo anhelado hace años y bueno, se concretó a través de una propuesta del empresario Gandhi y él ha ofrecido esta superficie donde estamos localizados ahora y de esa forma podemos integrar la tan anhelada área de control integrado donde el turista viene y realiza todos los trámites migratorios tanto para entrar a Brasil como para entrar a nuestro país en un solo lugar teniendo todas las comodidades y de esa forma justamente se materializa un deseo de larga data que teníamos acá en nuestra frontera. Gracias. 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 Gracias.